Bueno, nos vamos directo al Mundo Paralelo junto a Iván Canelas de Izárraga. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Hola, gringo. ¿Todo bien? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Vos? Qué bien, qué buena respuesta. Demasiado bien también. Qué bien, me alegro. ¿Qué novedades? Vamos, ingresemos en materia de una vez. De una vez. Bueno, Bukele, vamos a volver a hablar de Bukele porque Bukele, el presidente salvadoreño, ha vuelto a hacer noticia hoy día. Mira, esto que te tengo que mostrar, gringo, ya la campaña de Bukele ha ido ya a otro nivel. Hoy día, dos mil nuevos pandilleros han sido remitidos a la cárcel, a la supuesta cárcel más grande del mundo. Y recordemos que ya habían dos mil. Hoy día se movilizaron a dos mil nuevos pandilleros y en la misma metodología, semidesnudos, en la noche, descalzos, con las esposas en las espaldas, tratados realmente de una manera que, no sé si grotesca puede ser el calificativo. Y Bukele comparte esto en sus redes sociales, un video que un poco más parece el trailer de una película de esas de Hollywood en las que se habla de violencia y etcétera. Tú puedes ver este nivel de producción de este video gringo, drones, muchos camarógrafos, encuadres cinematográficos, tomas de arriba, de abajo. El video que ha compartido esta mañana el presidente de Salvador es tremendo y muchos lo han calificado evidentemente como una producción hollywoodense. Y esto tiene que ver con el hecho de que Bukele, ya lo ha dicho y la gente en su país lo está diciendo, está buscando la reelección. Las elecciones en Salvador son en febrero próximo y este nivel de acciones están incrementando su popularidad a un nivel muy grande. Te comparto acá algunos titulares de periódicos de la región en los que nos ayudan a sustentar lo que te acabo de decir. Las encuestas están haciendo que Bukele suba, suba, suba. Entiendo que él no puede ser reelecto, ¿no? No puede ser reelecto, pero está buscando una interpretación del Tribunal Constitucional de su país para que puedan habilitarlo nuevamente como candidato. Y bueno, hay mucha gente que dice que estas acciones que está tomando Bukele son justamente para buscar la reelección el próximo año. Él ya ha dicho que quiere reelegirse y bueno, hemos visto el video, aquí seguimos viendo titulares. Hemos visto el video que realmente es un video que ya, desde mi punto de vista, rayan lo absurdo porque me parece que no es necesario exponer así a las personas por más que sean delincuentes, etcétera, ¿no? Este es el video que parece, como te digo, sacado de un tráiler de Hollywood. Las anteriores imágenes que habíamos visto con los primeros 2 mil trasladados no eran así. Este video tiene todas las características de haber sido producido por un estudio de esos que sabemos que existen en Estados Unidos. Entonces, la situación se ha puesto tensa en El Salvador y Bukele otra vez haciendo noticias en redes sociales desde su cuenta de Twitter con este tipo de material y con este tipo de medidas. Por lo visto no le fue bien con las camisetas anaranjadas que el otro día los presentaba trabajando, refaccionando viviendas. Amarillas, sí. Amarillas, sí. Amarillas, sí. Amarillas, ajá. Bueno. Bueno, así está la situación en la región. Vamos inmediatamente al siguiente tema gringo. Tiene que ver con otro presidente, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Una declaración de él. A ver, Andrés Manuel, todas las mañanas a las 7 de la mañana da conferencias de prensa. A ver, escuchemos lo que dice y luego hacemos el comentario. De acuerdo. A la gente que nos ve que el periodismo sirve a los ciudadanos y que nosotros publicamos pruebas. No, el periodismo sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo, cuando está cerca de la gente y distante del poder. Y el periodismo de ustedes no está cerca del pueblo. Ustedes están al servicio de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, de los que se dedicaron a saquear a México y quieren regresar por sus fuerzas. Ustedes son pieza clave de ese grupo conservador, corrupto, que le hizo mucho daño al pueblo de México y a la nación. Los eventos son conocidos como las mañaneras y aquí responde a todas las inquietudes que la prensa de su país y la prensa internacional acredita en México tenga respecto de su gobierno. Bueno, aquí esta declaración que hace Andrés Manuel podría trasladarse tranquilamente a cualquier país de Sudamérica gringo. Evidentemente los medios de comunicación, muchísimos de los medios de comunicación se han puesto a ver los intereses de los grupos conservadores que hay en los países. Los medios de comunicación, muchísimos de ellos son armas de manipulación masiva. Estamos viendo fotos de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador en las que él pone a sus ministros que lo acompañen, que también le rindan cuentas a la población mediante los medios. Andrés Manuel es un sabe de medios de comunicación, se expone a ellos todos los días, en la mañana es una de las primeras cosas que hace. Entonces la reflexión que le hace es realmente nacida de un hombre que sabe de lo que está hablando y a lo que se está metiendo. No sé qué opinión tienes tú. Nada, al que le calce el guante que se lo chan. Se lo chan. Eso no más. Así lo dejamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, absolutamente virales las declaraciones de Andrés Manuel, muy polémicas. Además, los medios de comunicación, los dueños de estos medios a los que nos referimos han reaccionado, pero no de una manera muy buena para el presidente de México. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Vamos a hablar de Turquía, porque Turquía otra vez es noticia hoy día gringo. La naturaleza está ensañada, parece, con este país. Te estoy mostrando imágenes tomadas desde celular. Hoy día ha habido una lluvia tremenda en las poblaciones que también han sufrido por el terremoto del 6 de febrero. Y mira, estas tomas son increíbles, todas tomadas con celular. Las lluvias han anegado, las calles enteras se han llevado vehículos. Hay 14 personas muertas. Y bueno, te muestro estas imágenes. Hay otras todavía más graves. Mira cómo están los vehículos. Se llevan cientos de vehículos. Mira, la gente siendo arrastrada por la lluvia. Son imágenes increíbles que han estado en internet hoy día corriendo muy fuerte. La naturaleza está ensañada con Turquía. 14 muertos hoy día. A esta persona la rescatan gracias a una escalera. Y bueno, es complicada la situación que está viviendo ese país. Cuando ya se estaba pensando de que podíamos estar empezándonos a levantar respecto a lo que había ocurrido con el terremoto, viene esta otra inundación y pues bueno, la gente en Turquía no está teniendo paz con los fenómenos naturales gringos. Tremendo. Qué pena, ¿no? Qué pena. Sí, no, son imágenes terribles que nos llegan desde Turquía, ¿no? Bien. Bueno, mira cómo han quedado esas ciudades. Grave, grave. Grave lo que está pasando. Y bueno, Turquía ha sido noticia hoy día por este hecho que ha pasado en la mañana de hoy. Tremendo. 14 muertos. Bueno, Iván, agradecerte como siempre. Y seguramente mañana hablaremos un cachito de lo que ha pasado con el segundo banco más grande de Suiza, ¿no? El Credit Suisse. Bueno, muchos decían siempre, si un día tuvieras plata y quisieras meterla en un banco. ¿Banco de qué nacionalidad lo pondrías? Banco Suizo, ¿no? Era casi como un reloj. Sí, la consabida, el poderío suizo, ¿no? Que cuando uno habla de Suiza, todo está bien, toda abundancia, opulencia. Hoy hizo crack el sistema financiero europeo. Ha habido un grave problema tras una declaración que hiciera un alto ejecutivo del Banco Central Saudí, ni más ni menos, que es justamente el banco que había corrido con una forma especulativa, básicamente, de salvarlo al Credit Suisse, ¿no es cierto? Y ellos dijeron, bueno, el banco no se pone las pilas, no están haciendo bien las cosas, les retiramos la plata, no ponemos un solo peso más. Trataron luego de corregir, de decir, me sacaron de contexto, pero ya se había armado el zafarrancho. Sobre esta mañana lo vamos a conversar. Además, mañana es muy probable que el Banco Central de Europa anuncie una nueva subida en las tasas, lo que significa tratar de seguir peleando contra la inflación. Es decir, yo no entiendo la verdad. Quieren solucionar el dolor de cabeza cortándole la cabeza al paciente, ¿no? Y no es así la cosa. Pero bueno, en fin, cada maestrito con su librito, ellos tienen su historia, y mañana seguramente aquí en el Mundo Paralelo también va a repercutir, porque las bozas se derrumbaron hoy en Europa, quiero decir. Sí, esto contrasta con lo que está pasando con Ucrania, gringo. Tú sabes la danza de los miles y miles de millones que han empezado a enviarse a Ucrania en los últimos meses, y bueno, ahora estamos viendo que estos bancos están empezando a quebrar, o hay problemas en Estados Unidos, en Europa, etc. Mientras los millones van a Ucrania, bueno, vamos a analizar este tema mañana, gringo. Seguro que sí. Muchas gracias. No, a ti. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias.